Buenos días, pues nada, una que ya está en marcha para Valencia. No me puedo quitar la chaqueta porque estamos a 8 grados, yo estoy helada, aunque me la debería de quitar y conducir sin chaqueta porque se me paran, aparte que es incómodo, que es que hay que reconocerlo. Espera. Ahí. Qué frío, ahora pondré la calefacción a toda pastilla, pero espero que se dé calentar el coche, así que el pañuelo no han dicho nada de no poder conducir con un pañuelo. Me voy a buscar a Juan Diego, que tengo hoy toda la mañana afuera, o sea que bien. Eso ya me gusta por el hecho de que no voy a estar en casa calentándome y luego pues a ver qué me dicen. En oncología. Le digo un policía y le tendría que preguntar al policía si es verdad que no se puede conducir con la chaqueta puesta, de verdad, porque no veas qué rasquita hace. Encima tengo que llevarlo limpio, porque claro, está chispeando o ha chispeado y si no limpio los cristales no veo una leche. Así que voy a parármelo y voy a preguntar al policía qué tanto de verdad es esto de la chaqueta, porque igual solo lo han dicho y todavía no se ha aplicado la ley, pero vamos, yo creo que sí. Bueno, pues me ha dicho el policía, que era un policía local, que en principio con una chaqueta como la que yo llevo, que no te permite movilidad, no está permitido, pero si la chaqueta permite movilidad, sí. Vamos, que solo faltaría que me tuviera que quitar hasta el jersey. Vamos, tienes una chaqueta que sea lo suficientemente cómoda para... Pero es que esta chaqueta gorda no permite la movilidad, por lo tanto, lo veo un sinsentido. Bueno, ya se está calentando el coche, de verdad, qué frío, ¿eh? Uf. Y lo que os contaba, que ya me va bien que Juan Diego me necesite un día, porque me obliga también un poquito a salir y tal. Además, tengo que salir igual, de todas formas, digo, pues lo hago todo el mismo día. Y mañana seguramente, José no tiene prácticamente nada para el camión. Me ha dicho que ese podo se lo compré yo hoy, si salgo pronto del... Uy, cómo se mueve esto. Que si salgo pronto del oncólogo, de oncología, que le haga yo la compra. Así que ya veremos, porque también me tiene que llegar la disfrutabox, porque me ha llegado un mensajito. Me ha llegado la disfrutabox y, claro, no me puedo encantar quedarme por ahí, porque estos te ponen un horario. Y si no llegas en ese horario, para luego recuperar la disfrutabox, ni os cuento la odisea, ¿eh? En diciembre me vino, cuando yo estaba en la boda, estaba en Sevilla. Me vino el día que yo iba para Sevilla. Además, me llegó sin avisar, sin previo aviso y sin nada. No llaman por teléfono, si no estás no llaman, se la llevan y punto. Porque si me llaman, me dan la opción de decirles, oye, me la podéis dejar en tal serie, en la peluquería, en la vecina o en la ludoteca. La pobreta, la chica, la ludoteca y el peluquero, que los tengo muertos. Los lunes, la ludoteca. Y depende del horario, la ludoteca. Si no, el peluquero. Los tengo fritos, pobrecicos míos. Un día tengo que hacer un regalo o algo, porque esto no... Porque el de la peluquería, pues mira, nos cortamos el pelo y algún beneficio al hombre le damos y un ratillo de charla. Pero en la ludoteca yo no llevo niños. Así que... Pues eso. Y tengo que estar en casa, porque si no se la llevan. La disfrutaba, me la trajeron. El... El 13 de diciembre. Y yo la recuperé, bueno, a primeros de... A finales de diciembre, para el veintitantos o para el treinta. Me costó, me costó bastante ponerme en contacto con ellos, porque encima no tienen un teléfono para que les puedas hablar. Tiene que ser todo por vía e-mail. Y no siempre es efectivo el e-mail. A ver, que se mueve otra vez. Pues eso. Así que, depende de la hora que salga de oncología, me iré para casa. Esperaré que llegue la disfrutabox. Y cuando llegue la disfrutabox, depende de cómo me encuentre, saldré a comprar. Y si no, pues mañana con José. Vamos a ver qué pasa. Pues nada, yo me voy a poner ya en marcha, que tengo una media hora para llegar, hasta que llegue el autobús donde viene Juan Diego. Bueno, me quedan cuarenta minutos, cuarenta y cinco, para que Juan Diego esté listo. Pero el camino no es cortico, así que tengo una media horita de camino mínimo. Y son las nueve de la mañana, que es la entrada a Valencia, la entrada a todo. Así que, me voy a poner en marcha ya. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Bueno, pues estoy aquí ya en la puerta de oncología a esperar a ver qué me dicen. Atacar los nervios, porque claro, es que ya no sé de qué va la película. Y toca esperar a ver qué pasa. Pero bueno, porque Juan no sé de aquí. Es que es genética, como no lo saben, me han mandado aquí. Y a ver qué me dicen aquí. Bueno, pues ya me voy. Ahora tranquilamente os contaré qué me han dicho. Y qué va a pasar y todo esto. Así que, bueno, súper bien. No era nada malo. Se me nota ya hasta en los ojos que no era nada malo, que estoy más tranquilita. Así que ahora cuando salga de aquí el centro de salud, ya os cuento. Porque aquí hay una de gente increíble, ¿eh? Como hay de gente en los hospitales. Y con este tiempo casi todos son virus y gripes y resfriadas. Madre mía, se bajan las escaleras. Pasito a pasito es un rollazo. Bueno, eso. Que ahora os cuento. Bueno, pues ya he salido del centro de salud, del hospital este de oncología. Y nada, que eso, que van a llevarme aquí todo. Así no me tienen que estar desplazando ni nada, cosa que agradezco eternamente. Que el lunes en la analítica que me hacen el lunes, ya me ha pedido, ya me ha hecho la petición para que incluyan lo que va, lo que tiene que pedir en el perfil genético. Y que con los resultados ya me llamará ella. Que no me preocupe. Así que súper bien, perfecto. Pero el susto no me lo ha quitado a nadie. Tengo que reconocerlo. Que igual soy demasiado miedica. Pues seguramente, no lo discuto. Pero, madre mía, qué mal trago. Pues nada, ya voy para Cullera. Ya he hablado con José. Ya he hablado con Judith. Vamos, no les digo yo a ellos lo que me ha dicho el médico urgentemente y les da un parraque. Así que nada, me voy para Cullera ya. Que mirad, son la 1 y cuarto. Es que cuando vienes aquí, como es genética. Yo pensaba que era oncología normal y es oncología genética ya aquí en la Ribera. En la Ribera, no, perdón. En Ordefrares, en Alcira. Que, bueno, es como yo venía... Vienes y yo... Lo más es que a salir una chica no había nadie. Me pregunto, ¿había alguien para oncología? Me dice, no, no. Entonces entro y le pregunto. Oye, mira que me ha llegado. Y dice, sí, sí, pasa, pasa. Yo lo he visto con tanto miedo que no se atreve a decirme, te esperas a tu hora, ¿sabes? Qué miedo, por Dios. Así que nada, que voy para casa ya. Bueno, pues ya ha pasado todo el día. Madre mía. He estado, bueno, he hablado con mi madre, con mi hija, con mi hijo, con mi otro hijo. Vamos, con todos, con José. Y nada, con José también me ha pasado ya las medidas del azúcar. Me falta la de ahora de después de cenar. Dos horas después de cenar. Como ya he parado pronto y llega mañana, pues ya me ha dicho que ahora a las 10 me llamará. Y me dará la medida de, la última medida de azúcar del día. Y ya mañana pues viene y ya se las toma en casa. Y nada, yo la verdad es que aproveché esta tarde, he recogido un poco la casa y he descansado. Porque ya llevaba dos días sin dormir y estaba pues como atacada de los nervios. Estaba muy nerviosa y es normal, es comprensible. Y como no dormía bien, que estaba súper nerviosa, pues me he quedado en mi ica. Y una siestecita siempre va bien. Y ahora digo, pues voy a cenar. Y bueno, os doy mi experiencia diaria de hoy, ¿no? He entrado a comprar al PrimaPrix este. Y la verdad es que estaba bien. He comprado un champú para el pelo de queratina. Que me han dicho que los champús de queratina son buenos para los pelos lisos. Para mantener el liso y para que te cueste menos planchártelo y tal. Aunque con esta humedad yo no sé si esto hará efecto. Pero, jolín, un bote de un litro de champú estaba 2,85€. Huele súper bien, así que me lo he comprado. Y me he comprado para el coche un ambientador, pero me lo he traído para casa. Y así que mañana me lo tendré que bajar para el coche. De lo demás ya está. En Mercadona he parado y he comprado la cena de esta noche. Que es un botecito de alcachofas. Que van a cenar de alcachofas de estas de bote con anchoas. Y un trocito de queso. Es lo que me apetece. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. De comprar es que no he comprado... Ya os digo que no he comprado... Ah, y de espárragos. Un bote de espárragos. Que me gusta tener espárragos. Que no tengo... No, antes solo tenía un bote de reserva. Pero es que ahora como estoy vaciando todo. Pues digo, mira, el día que me los voy a comer. Que me los comeré mañana. Pues ya... Ya me los compro. Entonces, así no voy teniendo en la despensa cosas innecesarias. Estoy vaciando despensa también. Estoy en plan minimalista total. O sea, para tener lo típico. Lo garbanzo, la lenteja, la judía, la sopa. El arroz, por supuesto. En esta casa el arroz no puede faltar. Y... Y lo demás... Pues eso es lo que yo digo. Ahora voy a hacer el tomate frito. ¿Qué tengo ahí para hacer tomate frito? Haré el tomate frito y me guardaré mis botes de conserva de tomate frito. Así no tengo que comprar tomate frito. Y claro, el tomate frito también me va a servir para cuando haga un guiso. Pues se me decha el tomate natural y que se fría. Pues ya lo tengo frito porque es casero. Y quiero tener lo básico. Las cuatro latitas de atún. Lo típico. Lo que gastas. Que si tengo que ir a comprar cada dos semanas, voy cada dos semanas. Pero creo que así, pues igual... Pues como que despejo un poco. No sé. Me ha dado por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Estoy en un plan de todo vacío, todo limpio, todo bien. Y hoy estaba hecho una videollamada con mi hermana Ruth. que es la que vino en Navidad. Y le he enseñado pues la nevera y tal. Dice, hermana, si solo tienes verdura. Digo, si es que solo me apetece tener verdura. ¿Qué vamos a hacer? Es que me apetece comer verdura. Me apetece... Me está apeteciendo mucho la verdura. Y mi hermana ha dicho, no, eso está bien, eso está bien. Claro. Pues a mi hermana es muy natural. Le gusta comer la comida muy natural y tal, ¿no? Y... Y es que será como yo. Lo más que haya la leche le sienta mal. Y el queso se tiene que cortar mucho. Lo pasamos mal. Y cuando nos quitamos el queso en esta familia... Yo creo que a mí es peor quitarme el queso que la Coca-Cola. Fíjate lo que os digo. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que a mí... Bueno, antes cuando me quitaba la Coca-Cola, daba botes en la cama, ¿eh? O sea, yo era... Dejar la Coca-Cola. Y no era ansiedad. Es que me ponía nerviosa. Fíjate que dicen que la Coca-Cola te pone nervioso. Pues a mí era no beber Coca-Cola me provocaba un estado de nervios, de ansiedad, básicamente. Pero era muy nerviosa, muy... Ya digo que estaba durmiendo y a mí me decían que botaba en la cama. O sea, la cama está botando. No paras quieta. Y ahora he dejado la Coca-Cola. Primero la normal. Y ahora la cero la tengo para cuando... Algún día que te la tomas y tal. Pero que tampoco... Y yo era de las que desayunaba, comía, merendaba y cenaba Coca-Cola. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, mentir... Mira, cuando le mientes a los demás, no le están mintiendo a los demás. Te están mintiendo a ti mismo. Y con nosotros mismos deberíamos de ser honestos. O sea, ¿de qué me sirve que yo aquí os diga? Hoy es que yo soy la más... Healthy. ¿Cómo se llama? Healthy. Como lo más natural posible. Y solo como verduritas, carnes a la plancha. ¿Sería mentira? Vamos a ver si... Es mentira. O sea, yo prefiero deciros... Mira, pues cuando me apetece un donut... Me lo como. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque no os estoy mintiendo a vosotros. Me estoy mintiendo yo. Les diréis que estoy haciendo una dieta... Y luego cuando quito la cámara me atiborro a comer. Pues es que no estoy mintiendo a vosotros. Me estoy mintiendo yo misma. Entonces, tontería. Si ya no eres capaz de ser honesto contigo mismo... No pretendas ser honesto con nadie más. La honestidad para mí es muy importante. Y el no mentir, por supuesto. O sea, tú no puedes ir por ahí... Ya lo dije con una cara por delante y otra por detrás. Porque es que al final... ¿Sabes qué pasa? Que cuando llevas siempre una cara... Te duele. Al final esa cara te duele. Porque el no poder ser tú mismo... Eso no se puede mantener en el tiempo. O sea, yo no puedo fingir ser una persona... Aquí en las redes o en mi vida privada... Ser una persona happy, siempre alegre, siempre feliz... No puedo porque hay días que tú no tienes ganas de estar alegre y feliz. Hay días que no tienes ganas de recoger la casa. Mira, yo tengo ahí la ropa que he descendido. Que no tenía por qué enseñarla. Ahí en la mesa no sé si se ve. Ahí está la ropa, la disfruta box. Bueno, pues ahí tengo yo las cosas que no recogió. ¿De qué sirve que yo diga que soy la más limpia del mundo mundial? Si luego igual paso por ahí con la cámara, veis la ropa y decís... Mira, la limpia. Mira la limpia, lo que tiene ahí. Pues con eso todo. Es muy importante en esta vida ser nosotros mismos. A ver, que os voy a contar... Que estoy cerrando la pantalla del ordenador. Que está apagado. Que me está poniendo nerviosidad. ¿Qué pasa con Juan Diego? ¿Por qué lo he tenido que ver hoy? Bueno, pues por dos motivos. El primero. Las gafas se le rompieron. Otra vez. A la semana de tenerlas. Se quedó con la patilla en la mano. Y le han entrado en garantía. Era un defecto de la gafa. No era que él haya hecho algo para que se le rompiera. Era un defecto de gafa. Entonces hemos ido a la óptica. Le han traído a la montura. Además, no era la misma montura. Era color burdeos. Monísimas. La patilla se veía más recia. Pero. Se han estado mirando unas gafas de silicona. Una pasada. Que son las que llevan los niños con parálisis. Con autismo. Que además, o bien va con patillas. O bien va con una goma. Y entonces él. Para su trabajo. Además, las gafas son bonicas. No son de estas como las de antes. Que ahora son bonicas. Para su trabajo. Pues ha preguntado precio y tal. Y dice. Mamá. Pues igual este verano. Con lo de los campas. Porque la van en una pasta. Para allá no vamos a engañar. Son doscientos y pico de oro las gafas. Y dice. Mamá. Igual este verano. Con lo que ganen los campas. Me hago las gafas. Le digo. Pues hijo. Haría bien. Porque para trabajar. Él va sin gafas. Por miedo a que se las rompan. Y la vista se le gasta mucho. Se le cansa mucho. Y el pobre. Pues tiene que llevarlas. Y pues como yo. Entonces. Pues nada. Vamos a ver si ahorra un poquito. Y en verano. Con lo de los campas. Se hacen las gafas estas. Así que oye. Todo bien. Y luego resulta. Que cuando estaban en el piso de estudiantes. Pues tenían una cuenta de estudiantes. Y para poderla dar de baja. Tenía que entregar. Darse de baja. En la aplicación. En la banca digital. Que le llaman. Y entregar la tarjeta de crédito. Claro. Los tres compañeros que hicieron la cuenta. Ya ni siquiera viven en esa casa. Entonces. Mantener esa cuenta. Cuando cumplan 25 años. Les van a empezar a cobrar. Intereses. Y más si la tienen a cero. Continuamente. Porque claro. Ahí si yo. Si él mete 100 euros. El otro los puede sacar. Porque hay tres personas. El problema es que la cuenta. No la pueden cerrar. Ni se puede ir. Tienen que. Primero tiene. O sea. Pueden. Cuando los tres hayan dado de baja la aplicación. Y los tres hayan entregado la tarjeta de crédito. El último puede cerrar la cuenta. Entonces. El IDO. Y ha entregado su tarjeta de crédito. Ha entregado su. Ha dado de baja lo de la aplicación. Y. Claro. Él tenía. El carnet de identidad caducado en el banco. Entonces tenía que llevar. El carnet de identidad. Pero a más a más. Resulta que tenía que aceptar la ley de confidencialidad. Yo que sé. De la aplicación. También un rollazo. Que se la ha tenido que hacer la chica del banco. Y yo hablo de que Juan Diego es la generación de la informática. Es la generación de las consolas. Y era un. Una pantalla. Otra pantalla. O sea. Tenías que ir a buscarlo concretamente. Esto le pasa a Juan Diego con 23 años. Y bueno. Igual al final lo saca. Pero le pasa a una persona de 60, 70 años. Y no puede hacer nada. Absolutamente nada. No podía activar la tarjeta para pagar con el móvil. Porque no tenía aceptado eso. No podía aceptar eso porque no tenía el carnet de identidad actualizado. Bueno. Era un. Vamos. Hemos estado una hora en el banco. Todo esto a las 9 y media. 9. A las 10 menos 20 lo he recogido yo. En el colegio donde trabaja. Nos hemos ido a la óptica. Ha dejado sus gafas rotas. Para que se le pongan los cristales en las nuevas. Hemos ido al banco. Hemos salido del banco una hora. Una hora. Y en total para que al final le tienen que cambiar. La tarjeta que tenía estaba mal. La tarjeta de crédito que tenía que activar también estaba mal. Ha tenido que ir a. Le han pedido una nueva que se la tienen que mandar a su casa. Que eso también lo hemos hecho. Cambiar el domicilio para que le lleguen sus cosas allí. Bueno. Una hora. Una hora en el banco. Que además Juan Diego se ha puesto nervioso porque se ha formado un poquito de cola. Y se echaba en la culpa. Y la chica le ha dicho no te preocupes Juan Diego. Lo mismo que tú has venido. Que además teníamos cita. Lo mismo que tú has venido. Con un problema. Todo el mundo tiene sus problemas. Y lo que no vamos a hacer es resolverlos rápido. Porque no se pueden resolver rápido. La chica es súper agradable. De verdad. Yo tengo la cuenta en la Caixa hace. Puf. Desde que vivía en Andorra. O sea que una porra de años. Y estoy muy contenta con mi cuenta de la Caixa. Porque te tratan súper bien. Te lo hacen todo súper bien. Así que yo con la Caixa estoy de momento. Igual mañana cambio de parecer. Pero hoy por hoy estoy contenta. Lo único que no estaba contenta es en que nos negaron el préstamo. Para la boca. Pero también entiendo la situación del banco. O sea. Tenemos una edad. Hoy en día el tener una nómina no te garantiza nada. Los pensionistas no pueden ser embargados. Si no cobran una pensión muy alta. Puede ser embargada la pensión por deudas a la Seguridad Social. Al Hacienda. Y yo no sé. Y ya está. Ayuntamiento. Cosas así. Cosas de la policía y tal. Para eso sí te pueden embargar la nómina. Y no toda. O sea la pensión y no toda. Una parte pequeñita. O sea no te pueden quitar la pensión. La nómina. Ni siquiera pueden embargarte la cuenta en la que va la pensión. ¿Qué pasa? Que hoy dar un préstamo a un pensionista para un banco. También es un riesgo muy grande. Y encima están que no dan préstamos. Entonces bueno pues. Yo eso lo puedo llegar a entender. Y ya está. ¿Qué pasa? Que en lo demás a mí me funciona bien. Bueno pues. Hemos recogido las gafas. Nos hemos ido a Valencia. He dejado a Juan Diego en el cole. Me he ido yo para el Cira. He llegado al médico de oncología. Súper agradable la doctora. Me van a llevar allí en el Cira. Al lado de casa. Básicamente. Muy contenta. La verdad. Y me gusta mucho esta doctora. Porque te explica las cosas muy claras. Me lo ha dejado todo muy claro. Es como una. Es como el médico que te habla bien. Que te habla claro. Que te habla para que lo entiendas. Pues este. Es una doctora que lo ha dejado todo claro. Me ha puesto los puntos sobre las IES. Me ha explicado de dónde viene cada cosa. Entonces. Bueno. Pues ahora vamos a esperar. Vamos a esperar. A la analítica. Resultados. Y tal. Y veremos si hay un perfil genético. O no hay ese perfil genético. Con lo demás. Bueno. La siguiente. Me ha dicho que como las plaquetas las tengo bajas. Que eso se puede arreglar si no mejoro. Que en principio es por. Jolín. Por el tema medicación y tal. Si no mejorará. Se puede arreglar con una. Transfusión de plaquetas. No de sangre. De plaquetas. Pero bueno. Que en principio ellos creen que. Ella cree que voy a mejorar. Que me van a hacer. Van a seguir con las analíticas. Que van a seguir con todo normal. Todo bien. Pero que. Tenía que decirme. Pues eso. Que me van a llevar ahí en Alcira. Y que. Para qué. Porque yo esperaba que me llamaran del hospital de la fe. Pero no. Me van a llevar aquí en Alcira. Y tal. Que me van a seguir. Haciendo mamografías. Y todo. Rutinariamente. Ya. Cuando pase toda esta pesadilla. Me las harán cada año. Al principio. Cada seis meses. Y luego cada año. Después de no sé cuánto tiempo. Pero bueno. Ahora estaremos ahí. En rutina. Que me ha dicho. Que me pueden operar las rodillas. Sin ningún tipo de problema. Que. Bueno. Pues que tendrán en cuenta. El tema de las plaquetas. Eso sí. Porque dicen que las rodillas. Pues. No sé. A mí me ha dicho una seguidora. Que sangra mucho. A mí me ha dicho. Que tendrán en cuenta. Mi analítica. Y que me operarán. Pero es que hoy me ha dicho una amiga. Que fue la anestesista. Un miércoles. Y el viernes. La semana siguiente. La operaron. O sea. Que tuvo diez días. En diez días. La llamaron para operar. Ya veremos. Porque ella fue para las muelas. Y lo mío es para las rodillas. No tiene nada que ver. Ni el mismo médico. Ni el mismo sistema. Así que ya veremos. También te voy a decir una cosa. Cuanto antes me operen. Antes me lo quito de encima. Porque de verdad. Que esto es un padecer. Quiero que llegue el verano. Y estar relativamente bien. Ni gimnasio. Ni nada. Ya me lo dijo la doctora de cabecera. Hasta que no tengamos todos los resultados. De las analíticas. Y me voy a esperar ya. Porque los resultados los tendré un viernes. Y el jueves de la semana siguiente. O sea. Me esperaré a primeros de marzo. Cuando me diga la anestesista. Cuando vaya. Más o menos lo que cree que van a tardar en operarme. Entonces. O vuelvo al gimnasio. O ya no vuelvo. Porque si me van a llamar en diez días. O quince días. No voy a ir al gimnasio dos semanas. Pero igual sí que se hace vuelvo. Bueno saldré a caminar. Y haré ejercicio en casa. Que eso sí que lo estoy haciendo. Así que nada. Pues bueno. Yo me voy a cenar. Voy a ponerme con el cuadrito un poquito. Para relajarme. Para que me entre sueñito. Y a la cama. Y mañana llegará José. Me ha dicho que llegará a partir de las diez. Cuando venga. Se duchará. Se arlará. Y nos iremos a comprar. Así que. Mañana más. Y mejor. Que muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme. Por aguantarme mis chapas. Ser felices. Y hasta mañana. Que os quiero mil.